Hey, hola, 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 hola. ¿Por dónde estás viajando? Por ahí. ¿Por ahí? ¿Ya volviste? Sí. Bueno, entonces brindemos. Sí, por Pablo. Y por Mía, y por Manuel, y por mí. Eso. Brindemos por R-Way y por la cantante más linda del mundo. Quiero pedir un poco de disculpas, ¿eh? Porque prometí que iba a mantener mis manos arriba de la mesa y, no sé, empezaron a tener como vida propia. Igual creo que el problema es mío. Yo creo que no tendría que haber venido acá con vos. Decime la verdad. Vos tenés a alguien en la cabeza, ¿no? Sí. Sí, sí tengo a alguien. ¡Qué lástima! Bueno, igual podemos ser amigos. Eso me suena un poco a premio y consuelo. Sin embargo, prefiero el calor de tu amistad al dolor irrefrenable que significa perderte para sí. ¿Querés un café? No. Esto es que me tocó. No puedo más. Preferiría un té de yuyos o algo así. ¿No? ¿Sabés una cosa? Sí. Yo preferiría llevarte a los yuyos a vos. No. Pero, pará, pero sé que entre amigos eso no es habitual, así que está todo bien. Sí. Pedí lo mejor. ¿Lo pido? ¿No? Sí. 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 Franco me llamó y está destrozado con el tema de Mía Ay, yo lo entiendo, pobre Bueno, pero él igual también tiene que entender que mi hijita ya creció Que no es una nena y tiene que dejar que haga su vida Sí, tenés razón Qué lugar copado este, ¿no? Ay, triste, cuando te dije que le íbamos a pasar bien Yo estaba segura que con este lugar no me iba a ir Marisa, ¿qué estás haciendo? Marisa, mamá, ¿qué? Saca la mano de ahí, ¿y tú?